Bueno, señores, aquí estamos. Ayer fue la audiencia del caso Medusa. Esa es una audiencia que está entrando en una fase irrelevante. Ahora ya los imputados comienzan a hablar, hay algunas cosas claras. Ayer siete personas llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público para declararse culpables, responsables. Y vamos a ver solo tres momentos de eso. Comenzamos con el primero, señor director. Este es el caso Medusa. Recuerden que implica al ex Procurador General de la República, Jean-Alain Rodríguez. Doy aquí esencia a la acusación del Ministerio Público. Es por tal motivo que estamos en toda disposición de contribuir y colaborar con lo que sea que fuese necesario, con el propósito de que no solamente yo, sino toda mi familia, una vez y por todas, atravesemos esta experiencia y esta situación que nos ha dejado más que calamidades, angustias e incertidumbres. Es una situación en la cual nunca nos hemos visto envuelto. He sido una persona independiente desde el 2008. He realizado varias actividades económicas. Y tengo una sociedad comercial con José Miguel Estrada desde el 2014. En el 2016, mediante una llegada en ese momento de José Miguel Estrada, Rolando Rafael, pues propone la oportunidad de trabajar en los procesos y preparación de licitaciones de los alimentos de la institución. Obviamente, esta persona tenía conocimiento de nuestra trayectoria y de nuestra logística como empresa. Y en ese momento lo que sí nos propone y nos ordena es dar un porcentaje a cambio de ser beneficiadas nuestras empresas, a cambio de una participación minoritaria. Es en ese momento cuando nosotros introducimos nuestras empresas, utilizamos nuestras empresas que ya estaban constituidas, inclusive colocando allegados nuestros, y sumando a las empresas que se fueron sumando desde el 2016 hasta el 2020, amigos cercanos nuestros que fueron las que fueron después participando en dichas licitaciones. Estas empresas, como tal menciona la acusación del Ministerio Público, entre ellas está Inversiones Faciland, Distribuidoras Ropi, Detran del Caribe, entre otras. Estos son los hechos de los cuales, pues obviamente, estamos profundamente arrepentidos. Y más que resarcir cualquier daño que haya podido causar, pues contribuir y colaborar con lo que sea necesario de manera que, pues, podamos proseguir. Carlos Augusto Guzmán y César Nicolás Ricita, ambos se declararon responsables. Ustedes vieron, nos dijeron que nos contrataban la empresa, pero teníamos que darle un poco de dinero hacia atrás, un soborno, básicamente. O sea, ahí hay una responsabilidad y hay entidades públicas. Te damos el contrato, pero tú nos devuelves por debajo de la mesa. ¿Qué hace eso? Que otras empresas que estén participando nunca puedan ganar, porque el criterio no es el mejor servicio, no era que la comida fuera la mejor para los presos, no es que la calidad esté garantizada, nada de eso. El asunto era, dame mi parte, dame lo mío. Y bueno, lo están reconociendo, están llegando a acuerdos y eso tendrá consecuencias más leves, porque hicieran el proceso, sobre todo lo que decía él. Esto ha sido muy incómodo, muy trabajoso para las familias, sabemos que lo es. Veamos el otro momento, entonces. Ellos eran dos, los dos se declaraban responsables. Dentro de las condiciones suscritas en el acuerdo con el Ministerio Público y el Estado Dominicano, se acordó la cancelación del Registro Nacional de Contribuyentes de la Sociedad Comercial y Raje Rachel. Tal situación no fue pronunciada al momento de la variación del Ministerio Público y por tanto hacemos la aclaración. Habiendo escuchado esto, vamos a concluir este punto solicitándole que sea acogida en todas sus partes todas las condiciones expuestas por el Ministerio Público en el acuerdo que fue pronunciado y por vía de consecuencia que sea aplicado el correspondiente procedimiento penal abreviado en virtud de los artículos 663 y siguientes del Código Procesal Penal. Con respecto a la acción de la Fundación Alfredo Nobel, esta defensa no va a entrar en valoraciones acerca de las pretensiones de esta por una razón muy fundamental. y para ello vamos a hacer un uso analógico del principal... Bueno, ese fue el momento en el que se conoce. Dos de los imputados en estos casos, sus clientes, admitieron la responsabilidad y obtienen con eso el favor de una pena que no consiste en prisión preventiva, sino que queda suspendida, le ponen condiciones como que no puede salir del país, que tienen que ir a firmar, pero están finiquitando literalmente un proceso. Esto ha ocurrido en otros casos, por ejemplo en la Operación Pulpo, donde el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores Obrados del Estado declaró. Tenemos el caso del mayor, del que decía, no borre los whatsapp, girón, que dio un giro al caso donde están involucrados actores militares. Estas personas generalmente no es solo que reconozcan niveles de responsabilidad para librarse de la presión, de seguir con el proceso y de posible prisión, sino que se convierten en testigos del Ministerio Público a cargo. O sea, son testigos, es persona que va y da su testimonio. Dice, ese que está ahí sentado, ese me pidió a mí tantos millones y yo se lo di. Y aquí yo tengo prueba, decía Girón, que Girón todo lo documentaba. Algunos no lo documentarán, pero pensarán más o menos, pero era gente que estaba adentro, que fue parte del negocio, con lo cual ellos se libran de tener una sanción drástica y por otro lado se convierten inmediatamente en actores claves del proceso para acusar arresto. Yo quisiera ver el último momento de estos que hemos visto, son siete los que llegaron ayer a acuerdos, se dieron a conocer y he escogido momentos puntuales para que ustedes vean cómo fueron esos acuerdos. En este caso lo va a presentar el Ministerio Público, intervenía el Ministerio Público, los imputados, sus abogados, diciendo, oye, nosotros tenemos una condición, nosotros tenemos, bueno, me dicen que este probablemente se fue entonces en el otro, pero sí puntualizarle que fueron siete los imputados. Nosotros tenemos responsabilidad, eso es lo que dijeron, en definitiva. Es un caso muy duro para las familias, yo creo que hay una cultura de pago, por ejemplo, de soborno, aquí hay gente que quería vender sus tierras, llegaron funcionarios públicos y le propusieron, mira, las tierras que el Estado te compró o te tomó para hacer una carretera o para hacer una obra, nunca te la pagaron, no, nosotros te la vamos a pagar. Pero como le dijeron a la familia que le llegaron con esa propuesta, le dijeron, tus bisabuelos o tus abuelos eran dueños de los terrenos donde está el Jardín Botánico, sí, ¿se lo pagaron? No. ¿Cuánto tú crees que vale eso? 40 millones, nosotros vamos a pagar el 15%. Y ellos dijeron, no, nosotros no queremos eso, mejor no paguen nada. Y hay gente que dice, bueno, si lo tengo todo perdido, me cojo una partecita y estarían presos porque hay gente que sencillamente pagó de ese modo. Entonces, lo que se evidenció ayer es que estas personas, en definitiva, decidieron colaborar con el Ministerio Público bajo el entendido de que su caso podría ser difícil. Venimos de un proceso sumamente tedioso, esto tiene una implicación para las familias, cuando se dan estas acusaciones son sometidos a mucho escrutinio público. Por eso yo decía ayer que yo no entiendo el secretismo con respecto a los casos de los fiscales porque la mayor parte de los ciudadanos pasa a una etapa pública de verificación de sus casos y no han sido condenados todavía. Entonces, no los fiscales, no los fiscales, y se les condena. Y cuidado, porque a veces se les condena y se les saca y nunca se dice nada. Me parece que eso hay que encaminarlo a hacerlo más equilibrado con el resto de la población. Yo no sé qué les parece a ustedes. Y yo voy a dejar ese tema de Medusa que por supuesto va a continuar y ahora que vienen las audiencias que se pueden ver. Yo estaba mirando cuánta gente había ahí, era un poquitito de gente. Y la gente lo escucha como el que escucha la lluvia caer, usted no se pone a descifrar lo que le dice. Pero ahora ya que están hablando las partes, que estos son momentos finales, yo les digo que es bueno verles. De otro lado, y ya solo para finalizar, nuestros ojos siempre se dirigen hacia Haití. Donde una gran crisis de carácter humanitario, político y de seguridad está poniendo en riesgo la vida de las personas. Ayer decía claramente el Programa Mundial de Alimentos, Haití vive una de las mayores crisis que tiene Occidente en términos de alimentación. Los niños no pueden ir a las escuelas, los centros hospitalarios no pueden funcionar porque ellos se han metido las bandas hasta en los hospitales, en las escuelas y antes de ayer en las universidades. Es una vida que no es de seres humanos. Hay muchos caninos que viven mejor que lo que puede vivir un ciudadano, una ciudadana haitiana en Puerto Príncipe a estas fechas. Con riesgo de violación, como dijo una joven haitiana que le preguntaron, ¿cuál es tu mayor deseo? Que no me violen. O sea, su deseo ni siquiera era comer, salir de la pobreza o no. Que en este camino no la violen. Ella sabe que podría ser eventualmente una víctima de violación. Entonces a los actores haitianos, a los políticos y gente también que están hasta acá y que están en otros sitios. Cuando ustedes están hablando de Haití, están hablando de la vida de la gente. Es muy fácil tener decisiones a largo plazo, barajar ese juego, cuando usted no es parte de él. Todo el que quiera que eso se baraje más debería vivir ahí, decir, vengan que yo aguanto. Pero es el pueblo haitiano el que ha aguantado lo que ha ocurrido en Haití. Y ahora que esta comunidad internacional ha decidido mover algo, incluso de recursos, vi que hasta en el mismo Haití había gente protestando. Haití lo tiene muy difícil para salir por sí mismo. Obviamente, ojalá pudiese como país decir, ah, nosotros salimos, nosotros combatimos las bandas. Pero se ha mostrado la imposibilidad de que ese proyecto de nación sea sostenible si no reciben una ayuda externa. Entonces, tomarlo muy en cuenta, muy en cuenta de que será necesario en Haití, indudablemente, algún tipo de aporte. Primero en restituir la seguridad, luego en todo lo demás. El orden político va de la mano y la asistencia humanitaria. Que vi al presidente de Guyana cuando estuvo en República Dominicana, decía que su país quería hacer una donación significativa para el tema de todo lo que tiene que ver con alimentación y de carácter humanitario. Y le dijeron, no puedes hacerlo hasta que no se reponga la seguridad, porque es de alto riesgo. Así que todo respecto a Haití está detenido. Sabemos ahora que Estados Unidos jugó un rol fundamental para que el primer ministro renunciara. Todo el mundo sabía eso. Yo no sé que hay que esperar que alguien no lo diga. Eso se sabe que ahí se sentaron en la mesa la comunidad del Caribe, Francia, Canadá y Estados Unidos. Y eso es decisivo. No lo decide el presidente de Guyana. Lo decidí a Estados Unidos hasta que ellos decidan. Eso va a ser así. Y evidentemente todo lo que ustedes están viendo de gente saltando y demás es hasta que llegue la hora. Kenia ha suspendido el envío de sus tropas a Haití. Dice que temporalmente porque quiere tener un gobierno que le reciba, que le diga, ven, estás aquí. Tener ciertas seguridades. Y ese presidente la tiene feo porque en su país le están diciendo, ah, después nos trae los cadáveres. Entonces todo el mundo sabe que ahí va a morir gente. Porque eso no es a sembrar rosas que ellos van. Es a pelear con gente dispuesta a matar y a que lo maten. Y que está habituada, que conoce el territorio. Eso es lo peor que tiene ahí. Que conoce el territorio. Conoce sus callejones. Y encuentra apoyo en ciertos lugares. Entonces Kenia va a tener que trabajar muy de cerca con la policía haitiana, con las autoridades legales haitianas. Para no ir con los ojos ciegos a combatir en un terreno que ellos no conocen. Por lo tanto lo han paralizado hasta que en Haití haya una transición. Pero dijo el secretario de Estado que esto va a ser muy rápido. Que en al menos 48 horas, Haití tiene que tener los 7 miembros de esa junta transitoria de gobernabilidad. Y esperamos que a ninguno se le fije el cuerpo a la silla de poder, como se le pegó al anterior ministro. Que no quería irse por nada del mundo. A pesar de que ya era obvio para el mundo entero que él no estaba mandando. Renuncia a hacer lo que realmente no está haciendo. Eso fue lo que hizo ese señor. Todo el mundo quiere mandar sin tomar en cuenta el grave deterioro que ha enfrentado ese país. Ojalá encuentre su camino. Eso le toca a ellos. Y por supuesto, ojalá se dejen ayudar porque uno no ve muchos caminos para que puedan salir solos. Yo me leo la prensa haitiana hoy. No hay un solo titular positivo. Todos son de tristeza. Mañana es otro día y aquí nos encontramos. Estoy muy agradecida tanto de los que están a través de Tele Radio América 4512. Como los que están a través de Televisión Dominicana. Nos vemos. Hasta la próxima. Transcripción. Técn two patrón. Tecn. Técn chip. No hay un solo titular positivo. Y. Tecn. Gracias por ver el video.